Yo no quiero amar y juez Porque anoche me pegó Parece no le gustó Una pesada janana Saltaba como una rana De un lado para otro lado Soy un hombre comprobado Francamente digo yo Yo no quiero amar y juez Porque anoche me pegó Yo no quiero amar y juez Porque anoche me pegó Parece no le gustó Una pesada janana Saltaba como una rana De un lado para otro lado Soy un hombre comprobado Francamente digo yo Yo no quiero amar y juez Porque anoche me pegó Ay, con marihuana no voy Con marihuana no voy Con marihuana no voy Ay, con marihuana no voy Ella es una arandolera Y no lo perdono yo Ay, con marihuana no voy Sopla, Ulises, chico Ay, con marihuana no voy Recrito santiaguero de mandador Mazacote Pero mira como ataca el perigo Ay, con marihuana no voy Ay, con marihuana no voy Con marihuana no voy Con marihuana no voy Con fratura y saculaca Con marihuana no voy Eres un vacilo, marihuana Con marihuana no voy Esa chiquita me quiere Con marihuana no voy Ay, 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 con marihuana no voy